St. Germain, portal abierto ahora a las increíbles posibilidades, el 12 de noviembre de 2016, por Christine Preston, Christine. La siguiente comunicación telepática de St. Germain puede dividirse en las siguientes asignaturas. 1. El hecho de que la victoria de la luz con las elecciones americanas ha abierto una puerta, y la League Twerpers, así como del mundo, están ahora a punto de increíbles posibilidades. 2. St. Germain, Intel revela el secreto de la tecnología de los más oscuros que mantenga las cadenas de mando. Este dilucidar algunos misterios acerca de Jari Clinton. 3. El hecho de que algunos la divulgación va a tener lugar en relación con el tercer secreto dimensional, la presencia de seres humanos en el sistema solar. Y estos no deben confundirse con los seres de dimensiones superiores que están aquí para ayudarnos y son los maestros ascendidos. Los arcángeles y seres galácticos. St. Germain, Soy St. Germain y hoy vengo a entregar un mensaje de esperanza a los Lightworkers y de toda la humanidad, porque creo que estamos a punto de lograr un gran número de cosas maravillosas en el mundo. Este mundo que ha sido tan maltratada por las fuerzas oscuras durante tantos miles de años. Me gustaría decir que ha sido un privilegio trabajar tan estrechamente con ustedes que han proporcionado las oraciones para convertir un mundo alrededor. Esto ha sido logrado con la elección de Donald Trump contra todos los pronósticos y las adversidades. Donald Trump, como ustedes saben, se oponen a la creación y esta ha sido una difícil empresa. Me gustaría decir muchas más cosas sobre la manera en que los Lightworkers han manejado la adversidad que se ha lanzado contra ellos, pero tomaría muchas páginas y mucho análisis. Por el momento, me gustaría que se sepa que estamos en vísperas de grandes cambios que representará una solución a los problemas nacionales y personales, como en relación con la economía y la prosperidad regresará al principio como un equilibrio en la alimentación que los habitantes de esta nación necesita para una vida mejor. Y poco a poco la situación va a mejorar hasta el punto de ver como si hay riqueza para que esta nación suficientemente grande de nuevo. En otros aspectos, ahora, las almas o gente de esta nación son en gran conmoción porque se dan cuenta de que los medios de comunicación, o las fuentes de las narrativas de los medios de comunicación estaban fuera de contacto con la realidad. La cantidad de votos que fueron a nuestra causa fue totalmente inesperado, dicen. Las encuestas estaban equivocados. Van a examinar todo y hacer alguna introspección y verificar todos los sistemas. Esto es una cosa muy buena. Incorporar estaba tan seguro de su victoria y se han equivocado. Esto ha abierto una puerta para totalmente diferentes enfoques en la política y en la forma en que todo el país está siendo gobernado. Fue una victoria de la luz. Las manipulaciones de las fuerzas oscuras para crear condiciones que hubiera cumplido con su propia agenda, se han invertido y derrotados. Es la voluntad del pueblo la que está representada en estas elecciones. Y esa es una verdad muy importante porque el Todopoderoso, el Cielo, o Dios, no son capaces de intervenir en los asuntos del hombre, o de un planeta, por ley, salvo si se les da la autoridad para hacerlo. Ahora han elegido un líder que está libre de conexiones con el oscuro imperio de estos señores feudales que han estado moviendo los hilos del poder en la política y han provocado la caída de esta nación, y tenía deseos de causar más destrucción sobre el mundo para lograr una reducción de su población. Estos son criminales, un psicópata e individuos que son tan escasos en número, ahora que ellos han creado la inteligencia artificial o robotoide de inteligencias, para actuar en medio de su mundo y algunas funciones en los medios de comunicación, proporcionando la falsa narrativa que pensaban que sería adoctrinar a las multitudes. Algunos de estos robots con aspecto de seres humanos están presentes en la sociedad, y por lo tanto el humana, que no ha notado que hay diferencias en la forma de comportarse. Que en algún momento de anomalía y es por eso que ellos tenían a la etapa de los escenarios de Hillary Clinton, enfermo y tosiendo, o desmayo. Pero en realidad los derechos Hillary Clinton fue reemplazado gradualmente hace muchos años como ella era demasiado mayor para las tareas de un secretario de Estado. Ella no murió en 9 de 11 en la conmemoración de este desastre en 2016, pero muchos años antes. De hecho fue en 2014. Diversos modelos de la tecnología secreta que el gobierno en la sombra ha puesto en funcionamiento, se han utilizado a lo largo de los últimos meses. La prueba de esto ha sido proporcionado en un video mediante el uso de una tecnología fotográfica utilizando un detector de calor corporal. Muestra no hay calor proveniente de su persona. Los robots de este tipo han sido utilizados por las fuerzas oscuras a la etapa de ataques terroristas en París, Bruselas y otros lugares, así como nosotros, las fuerzas de la luz, han dicho a los más oscuros que son, y no pueden causar daño a los seres humanos por llevar a cabo ataques terroristas. No hubo heridos en ese sentido. La falsedad y el engaño salgo estos rezagados son extremadamente sobresaliendo en no mentir y engañar. Muy pronto se realizarán más divulgación relativa de todas estas decepciones, así como todos los demás aspectos de la represión de las verdades que han llevado a cabo en la historia. Recientemente, ha habido una cierta cantidad de divulgación que está teniendo lugar en relación a la tecnología que poseen, y se han mantenido en secreto para tener una ventaja sobre la humanidad y mantenerla esclavizada en malas condiciones. Esta situación está ligado a muchas condiciones, pero especialmente al aspecto de la prosperidad o la falta de ella. La gente necesita un ingreso para lograr unas condiciones de vida razonables. Me refiero a la clase baja del pueblo, sobre todo, incluidas las personas sin hogar, pero incluso aquellos que pertenecen a la clase superior, o a un estatus superior, sufrirán si el país entero está en un estado de deterioro. Proporcionar una solución para hacer la vida más cómoda para todos será, pues, un primer objetivo por poner a la nación volver sobre sus pies, por así decirlo. Seguimos adelante con nuestro plan para restaurar la verdad y divulgar, así como para exponer lo que ha sido mantenido en secreto. Y que incluirá lo que se denomina la presencia extraterrestres. No es tan sencillo como eso, porque hay personas en el sistema solar que no son de origen extraterrestre, que han estado trabajando para alianzas secretas de las organizaciones, y algunos han nacido de padres que tenían una carrera trabajando en otros planetas para esas alianzas. Ellos son humanos y de tercera dimensión física. Experimentan el mismo cambio a cuádrota densidad tal como son, y se han levantado en la conciencia, hasta el quinto nivel dimensional en la conciencia, como lo han sido, y han adquirido una percepción diferente de la realidad, como usted, que les ha causado a rebelarse contra el establecimiento que los controlan. Ha habido una batalla de luz versus oscuridad demasiado en las comunidades de los otros planetas del sistema solar, y un armagedón de la psique, así como en la Tierra, todo a causa de los efectos de los fotones de luz y la presencia del sistema solar en el cinturón de fotones. Estas personas se encuentran en esa posición tras el éxodo de la colonización de los planetas en la tercera dimensión, porque los nazis adquirieron una tecnología que sigue siendo un secreto. Así que hay seres humanos de origen terrestre en otros planetas y también hay una presencia galáctica en el mismo espacio de seres muy avanzados que son tus estrellas King, ya que fueron creados en la misma imagen como estaban. Usted tiene un origen genético en común como se explica en el video La Profecía. También hay seres de dimensiones superiores ayudando a la Tierra y velar por usted. Su presencia tendrá que ser tomada en cuenta. Ellos son los Maestros Ascendidos, Arcángeles y seres galácticos que están descendiendo entre ustedes ahora en tanto un camino exterior e interior. Nuestro futuro depende de la revelación de estos seres angélicos y señores celestial mencionado en las Escrituras. Yo pertenezco a este grupo que está descendiendo y oscurece, o sobre iluminación que, como ustedes están integrando cada vez más conciencia de Cristo. Estamos proporcionando orientación y las profecías han sido cumplidas para una cronología de los logros espirituales que están todavía en el horizonte. Tras haber superado ese obstáculo, que la oposición al establecimiento representado, ha abierto las puertas a posibilidades increíbles. La nueva era de Acuario ha comenzado correctamente el 9 de noviembre de 2016. Yo soy el jerarca de la era de Acuario, llevando la Tierra y sus evoluciones a un acontecimiento de gran magnitud, así como el Maestro Jesús fue el jerarca de la era de Pisces. Su trabajo fue obstaculizado en gran medida por las fuerzas de la oscuridad, pero la tendencia se invirtió, especialmente con Brexit y las elecciones americanas. Paz ahora será posible como el movimiento de liberaciones en todo el mundo y más profecías serán cumplidas. Os dejo ahora con esta visión, manteniéndote en mi que soy la Llama Violeta Saint Germain. Cristine, estamos verdaderamente agradecidos por este mensaje. Saint Germain, aclara tantas preguntas. Gracias. 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 Gracias.